Vamos a comenzar con esta conferencia, hoy nos acompaña el Dr. Raúl Alba, él viene de la Guamistapalapa, es bioquímico, y bueno, trabaja en la Guamistapalapa, es profesor titular, grado B, y bueno, hoy nos va a hablar sobre la educación en México y el estado de la astronomía. Entonces, bueno, pues gracias al Club de Astronomía, se han ganado la Unidad Capozalapa, del agua en poliomitación y al laboratorio de óptica, es el que está organizando este ciclo. Bien, y me solicitaron efectivamente hablar con ustedes, compartir con ustedes una experiencia que he estado viviendo como profesor de la Universidad de Puerto Rico, a través de esto, respecto al estado de la educación en ciencias en el país. Fue durante el año 2008, que el director de la Unidad de Estapalapa me indicó, no me solicitó a médicos, más. Me asignó a reemplazar a un colega en el Monsejo Constitucional de Ciencias de la Secretaría de Educación Pública, el cual había sido creado durante el sexenio de 2006, para llevar a cabo la reforma a la educación secundaria y la reforma a la educación escolar en el país. Y fue por eso que me involucré, más allá de mi labor docente como profesor y investigador de la UAM, y ya les han desinteresado en aspectos educativos, en ciencias, por supuesto, con los otros niveles de educación en el país, en particular la educación básica. Ya que, como voy a presentar en estas imágenes que comparto con ustedes, hay una pequeña historia, quizá larga ya, que lleva a un asunto que les he tomado en cuenta, no solamente por las autoridades educativas del país, sino por la comunidad académica y científica del país, que es el estado de la educación en ciencias en el México. Y dado que estamos en un evento realizado por el Grupo de Astronomía de las Unidas Caposalto, en particular yo me he necesitado hablar sobre astronomía. El estado de la educación en astronomía. La astronomía es muy interesante hablar de ello, porque podemos ver que la astronomía, no sé si podemos expresar un poquito porque las cintas es... Es algo que además tiene que ver con la astronomía, la contaminación lumínica. Bueno, por supuesto, la situación humana surge hace cosas de 5.000 años aproximadamente, en la Zocotania, y es precisamente que se da lugar en ese sitio de la Tierra, por unas condiciones climáticas, geológicas, cosmológicas, cosmológicas, hidrológicas, que se logra desarrollar la agricultura de la bandería y con eso se establecen las primeras comunidades humanas sedentarias y surgen las primeras civilizaciones. Y es importante mencionar precisamente la agricultura de la bandería, porque para poder tener éxito, quizá inicialmente por accidente, en la reproducción artificial de plantas, más que de animales, en lugar de andar persiguiendo por las llanuras para tratar de conseguir la comida, o andar, recuerden que empezamos como recolectores y carruñeros, ya después se tratamos de casar. Provincialmente dábamos corrajeros, íbamos corretando lo que podíamos comer, cuando estábamos en África, salimos de África, íbamos a Asia, y es en ese lugar, en ese lugar, también está el lugar, la agencia de las soluciones humanas. Y es importante, porque sin saber cuándo era apropiado sembrar, y cuánto cosechar, no habríamos tenido éxito. Y eso requiere establecer o usar algo como que contar esa cosa para que se hagan bien. Bueno, casualmente, quizá porque miramos hacia arriba, vimos astros, y esos astros, vimos que había irregularidades. Y esa irregularidad se asociaba con el crecimiento de las plantas, con el nacimiento de las plantas, con la relación de las plantas vasculares. Y de esa manera pudimos tener éxito como agricultores. Y nació la primera situación. Esta es una caricatura que muestra un poco eso. Y es bueno que algunos astrónomos y jugadores, como Ken Tyson, dicen que somos descendientes de astrónomos. Nace la agricultura y nace el astrónomo. La asociaba como una herramienta para poder comunicar con ellos. Y esto, sabía que, además de aprenderlo con guardirlo, con los hijos, para que siguieran que ellos es éxito. Es decir, tuvimos que educar a nuestros hijos como astrónomos, para poder ser agrónomos, para poder ser agricultores. Y entonces los niños han estado vinculados, motivados por las estrellas desde entonces. Y esta es una que no es muy reciente, ya tendrá como 50 años quizá. Pero creo que todavía estos soldaditos de plástico, de puente, todavía se encuentran en el mercado de la Ciudad de México. Y hace 50 años igual se vendían, no solamente en México, sino en otros países. De hecho, esto es una maqueta de unos modelos del módulo lunar de descenso que usábamos en los comunicados para finalmente poder llegar a la Luna. Y esto lo cruce para ilustrar que los niños han sido motivados por el espacio. El espacio es un gran motivador de interés de los niños. El espacio del cielo, los astros, la observación de los astros hace que los niños no puedan comprar telescopios o aprender a hacer telescopios en los lugares donde se enseñan, en la Luna, en la Ciudad de México. Hay talleres, hay cursos para aprender a hacer telescopios. Y eso es casual, no es casual que haya niños participando en ellos. Ese niño es mi taiso. es mi taiso. Precisamente es mi taiso. 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 De hecho, ya más recientemente, 1993, 2008 todavía, aunque en el 2005 se empezaron los trabajos, esta es una muestra del contenido que está aquí a la fecha con un millón. Una espada a la segunda que está ahí. Aquí lo que vemos es entonces las dos imágenes de una página del libro que se usaba en sexto y primaria, del libro que se distribuye en las escuelas en el país. Y cómo incluyo, por ejemplo, la comprensión de cómo funciona el universo. De hecho, la teoría de la expansión del universo a partir de la gran es más propiedad de la institución. Y esta era la forma en la que se les sugería a los chicos o a los maestros que de manera práctica hicieran un modelo para tratar de entender mejor cómo dicen los astrofísicos que están en las escuelas o operando cómo es que se están. Me dieron una espada se ve con una batería fácil. O soy yo y no sé si soy yo. No hay que no tenerlo. Si de repente se confundan de un otro. se les indicaba a los niños que tomaron un robo le pusean unas estampitas aquí está la imagen ampliada y lo implantaron y vieron cómo efectivamente se ve que todas estas estampas que representan galaxias se van dejando una de ellas sin haber un centro común. Es decir, no es como una explosión típica de un poetón a partir de este punto donde se expande el explosivo se distribuye de manera radial todos los residuos. No, aquí los residuos que son las galaxias se expanden de manera equivalente todas a ver que se es lo que surgió en los modelos astrofísicos que incluso fueron hasta explicados en la serie tradicional que todos nos escritan como decía por la serie en 1980 los niños aprendían entre 1983 y 2008 en México lo mismo que se llaman que es el modelo que actualmente las evidencias tienen explican cómo es el universo. Es decir, así estaba la calidad de la educación en los modelos catalistas a través de los modelos educativos en las escuelas de México. Desafortunadamente a veces el problema no es tanto los programas o planes de estudio que establecen las autoridades sino la estrategia didáctica que se establece en el aula o a veces a través de los mismos materiales educativos como puede ser otro o después de texto. Este es un libro de física de no secundaria de primero de secundaria de segundo de secundaria porque el primero de secundaria los chicos llevan geología y el segundo lleva física. Este es el libro de física de segundo de secundaria donde describe de manera apropiada de manera correcta cómo es la Tierra una esfera oseoide que se encuentra en el sistema solar que rota sobre su eje esa rotación tiene un periodo de 24 horas tiene un movimiento de traslación alrededor del sol que lo destiene en un año y eso causa la inclinación de la Tierra y la traslación a la luz que causa las estaciones todo descrito pero aquí hay un pequeño problema de su educativo igual puede ser que leer en lugar de leer ese libro está donde podríamos leer este libro de la Rafa con la luz esto dice es otra afirmación o tal vez esta otra solo existe el cielo el rostro de la Tierra aún no aparece y hace solo el extenso mar junto con el útero de todo el cielo todo está disperso todo está en reposo nada se explica todo es danidez entre el pozo y el cielo o tal vez emiten sus cantos inmontales y se levan el augusto clan de los dioses en tanto desde el comienzo aquí es Gaia y el Avis Urano original la Teología y Ariel todas estas son animaciones esas son ocasiones dicen podría ser lo que se requiere es evidencia que apoye el postulado se está dando y de hecho ha habido investigadores buscado evidencias o pruebas artianas de que lo que se dice es cierto porque con apoyo del primer texto lo voy a leer aquí lo voy a estar aquí desde hace tiempo y rezar esto algunos han usado documentos como la Biblia para determinar la figura de la Tierra en 1650 el arzobispo James Cusher de Irlanda calculó que había sido creada hace 6.016 años la tarde del domingo el tercer doctor lo que no dice es la hora y tampoco se creaba el horario del día el gran octubre ya había sido el horario del día del día aquí estamos ante un problema de este tipo de estrategia que es la educación bien la educación en México ha sido motivo de interés de las autoridades de hecho por eso cambia la Secretaría de Instrucción Pública a Secretaría de Educación Pública ya se tiene un concepto distinto hablar solamente de instruir a educar y se ha ido modificando por los años por ejemplo previo a 1993 operaba un sistema educativo que contenía dos cursos de física dos cursos de química dos cursos de biología y etc. a partir de 1993 se hace una modificación que establece esa programación que se muestra en esta imagen y a partir del 2006 esa que les mencioné yo en la que me involucra por los estudios de la universidad modifica el programa de la secundaria de esta estructura a esta obra y este es el argumento desde 1993 la ley de educación establece en la secundaria como unidad y establece se establece en el 2006 modificada en grandes estudios dice con el fin de contribuir a una educación básica básica de calidad y en general se modifican todos los programas de todas las asignaturas de todos los temas y eso que parecería que se refiere a lo que estaba aquí hace tiempo en el caso de Ferraria el objetivo de la reforma de la educación secundaria establece que la selección de los contenidos en ciencias en los tres grados se hagan para relacionarlos aplicarlos aprovecharlos en situaciones reales tratando de evitar la neumonización y se recuperarían los conocimientos construidos de partidillas propias para eso la Secretaría de Educación Pública entonces vio que era recomendable de acuerdo a este objetivo modificar quizá actualizar mejorar los planes y así mismo la manera de los activos como lo dijo el texto el problema es lo que se hizo esta es la primera página es una de las primeras páginas del libro que empezó a repartirse en las escuelas de sexto de primaria ciencias naturales en el siglo y muestra por ejemplo algo que nos dejó sorprendidos a muchos científicos astrónomos mexicanos porque por fin alguien venció en la fotografía del Big Bang al menos lo que dice el libro el Big Bang o la explosión teoría que explica el origen del universo no sé si fue el dios maya o el dios riego o el dios cristiano que tomó la fotografía eso eso es un error porque lo que se está usando para argumentar es una imagen de la negrosa de Alejandro lo grave es que ya estamos en 2008 2008 hay internet para los niños y pueden encontrar esa imagen y darse cuenta que tiene que estar en el lugar el único que está fijando es un error y este es como reinterpretan el modelo de la expansión del universo dando la instrucción al niño en este neónico con un modelo que no es esto que dice una expansión que no se llama una expansión de gracias otro triste ejemplo había errores diversos en el contexto en materia de astronomía desportando no nada más en astronomía la idea de biología en otros aspectos el alumno has tomado la normita se desplaza cuando se está debiendo la disminución de fuerza de gravedad más falso con un diente de tres pesos la dificultad para movilizarse es por el traje presurizado no es por la ausencia de gravedad de hecho por la disminución si se está disminuyendo la fuerza de gravedad sino la fuerza de atracción entre las masas y le podemos estar en realidad libre también se le mal llama a gravedad cero no al menos que el astronauta se le ha hecho de fotón y no tendría masa y no habría una atracción por la masa terrestre que se le llevaba la fuerza sigue existiendo aumenta la distancia ni pudiera la fuerza pero sigue existiendo otro página 151 al trasladarse alrededor del sol los planetas tienen una trayectoria lítica y por tal motivo las estrellas sin consecuencia las operaciones se observan más lejos o más cerca en determinadas épocas del año ojalá eso fuera cierto porque entonces hace 500 años hubieran querido algo que hubieran querido a Copérnico hace 500 años que fue cuando Copérnico circula un manuscrito no un libro un manuscrito donde describe el modelo heliocéntrico son seis hojas a mano la distribuye el colega suyo tardan 30 años en hacer la obra grande las revoluciones pues muchos no lo creyeron porque por ejemplo se tendría que observar el paralaje y no se pudo observar claramente hasta después de la dimensión del telescopio de esa manera se volvió se tendría no necesariamente una obra grande sino movidas por par a las estrellas lo que está planteado ahí digo es el error y aquí está la corrección además por las distancias interestelares la distancia de la Tierra entre los dos extremos de su órbita elíptica es casi circular es casi circular la edificia es muy pequeña digamos que sería un horario de 100 millones de kilómetros no pinta cuando hablamos de años luz de distancia y la estrella más cercana está a 5 años luz que es la estrella doble a través de Tauro entonces hay una cantidad bueno hubo una cantidad de errores muy notables en esta edición esta es no recuerdo porque estas indicaciones o más estos errores los indicamos quienes estábamos en el consejo de ciencias que les digo que el director que también también vio a trabajar las hemos pido que revisáramos los libros los revisamos encontramos las fallas entregamos el reporte entonces hicieron un error con otro tipo de errores por ejemplo el Skylab en el libro que es por apito dice ahí estación espacial Skylab esta imagen es la real de hecho es una imagen que nos regaló la NASA y por eso dice porque decía la NASA y aquí se mencionó la realidad esto es el Skylab bueno era si es cierto se construyó a partir de una tercera etapa 1-5 pero eso es una etapa usada 1-5 por las misiones a por y también cualquier persona que en internet puede encontrarse es evidente el error en el libro y no solamente esos aspectos de son errores no hay problema se pueden corregir efectivamente se ha intentado por aquellos motivos finalmente el consejo de ciencias no es disuelto pero no es llamado nuevamente a trabajar para aconsejar mejoras simplemente si se entiende no hayamos que tomar un acuerdo y lo que empezamos yo empecé a hacer todo es un seguimiento de cómo estaba trabajando la serie en materia de educación y ciencia y no solamente la sed recuerden que la educación básica está descentralizada en el país no todo está concentrado por la sed entonces hay tareas que competen a las secretarías estatales y toman decisiones a nivel estatal por ejemplo materiales materiales complementarios de las secretarias estamos teniendo enormes generaciones que estamos en Estados Unidos en los cuales grupos de interés típicamente registrosos tratan de incidir en la educación en ciencias presentando materiales por ejemplo presentan un libro que toma aspectos de ciencia en el estado de Puebla elaborado por Don Arturo creo que es el ingeniero el señor de la iglesia de la cienciología entonces esto es tanto para lo reducido los problemas de la reza entonces de la reforma de la reza secundaria se implementaron empezaron a operar a partir de 2006 y es entonces evidente que ya las primeras generaciones ya se incorporaron al sistema de educación de la universidad del país ya nos tenemos en las universidades con ese problema que representó tipo de material que tuvieron que tener hubo profesores que hicieron trabajos muy importantes para tratar de revertir lo que no fue generalizado entonces fue también eso algo que nos llevó a un profesor de la ministra parapa a involucrarnos y estudiar qué está pasando incluso para saber ¿está bien un impacto en el nivel de conocimiento sobre todo en las carreras de ciencias para quienes quieren estudiar física biología ingeniería incluso las diferentes áreas de ingeniería que requieren comprensión de las leyes de las ciencias naturales entonces hemos empezado a investigar qué está pasando y hemos revisado entonces estos son los contenidos o los objetivos del programa de la secundaria y eso es en particular lo que serían ciencias con énfasis en física que además algo que se hizo en la reforma a la secundaria en el 2006 fue que se redujo en un 66% casi 70% del contenido de ciencias en la secundaria de 6 asignaturas se quedaron un 50% o sea 2 o 4 son 50% de 6 asignaturas quedaron solamente 3 biología o algo parecido a la biología en el primero algo física en segundo y química en tercer y esto es según resumen lo que contienen los 5 bloques que indica el programa de física de la secundaria bloque 1 es el movimiento de la fuerza leyes de movimiento bloque 2 un modelo para la estructura de la materia va un poco a la teoría cinética de los más básicamente el bloque 3 el bloque 4 incide todavía en ese medio y el bloque 5 enfrenta además un problema pretende implementar como estrategia educativa los principios constructivistas de de ayer que ayer biólogo no psicólogo desarrolla descubre y desarrolla la teoría psicológica educativa actúa vigente la que mejor explica los elementos educativos en los niños es que los niños aprenden a través de la experiencia construyen su conocimiento a través de sus experiencias no necesariamente a través de lo que uno lo dice quizá por eso los niños se lo requieren creo que deberíamos aprender a los adultos a aprender como aprender a los niños y eso lo han tomado los pedagogos los planos educativos para implementarlo en la forma de crear la educación entonces por eso se han introducido no es verlo está en el libro del 93 por eso actividades con globos con experimentos núcleos a través de hacer actividades a través de hacer experiencias experimentos los chicos en las aulas tienen la propiedad de empezar con los conceptos y no solamente memorizar lo que el maestro o el niño le dice entonces actualmente lo que está ha estado haciendo desde a lo menos hace 12 años es que en el bloque 5 les ponen lo que llaman un proyecto y aprovechan para introducir algún tema que no se viene a nuestro trabajo en particular en física se está metiendo en el sexto bloque que antiguamente en el bloque algunos aspectos de astronomía hay problemas que no existen no hay conocimiento precios sobre cuál construir el proyecto científico de física entonces hay un problema en todo lo que no están entendiendo las mismas autoridades que implementan cómo realmente opera y este es como que el mapa curricular de la secundaria a partir del 26 sigue igual no se ha campeado eran entonces tres asignaturas que son física hay otra cosa que debo mencionar y eso me recuerda los tiempos de la imagen de Bill Tyson y yo recuerdo que en aquellos que se han acuerdado que en los libros de primaria venía ilustrado el sistema solar como se conocía entonces en algunas escuelas incluso había libros complementarios que también en el libro de geografía era donde se hablaba de astronomía el primer capítulo de geografía no era geografía era astronomía y de ahí aterrizábamos en la tierra y veíamos entonces en geografía lo que eran los esposos de astronomía actualmente no se hace algo parecido pero se mezcla con un drama de física también es un libro de física otro libro de física de secundaria los autores son dos profesores de la UNAM físicos ambos y sin embargo tiene este tipo de errores los objetos flotan cuando la gravedad no existe o es muy poca en un espacio y la origen pero lo encontró un punto y es que no es eso y fue niño está en la libre por medio de las emociones económicas los mayas crearon calendarios más precisos esto me recordó dos monoplas que salieron en history channel sobre el fin del mundo maya de 2012 parece que mis colegas de la UNAM se inspiraban en history channel la estrella polar en la osa mayor permitía a los antiguos navegantes ubicar el norte no recuerdo si Fernando es esto no recuerdo cuál es el campo de la situación de desarrollo pero ustedes saben cuál es esa constelación olvídense el nombre extrañario cuál es la osa mayor y la osa mayor no contiene en estructura vamos a decir de constelación a la estrella polar la estrella polar es la punta del ramo de la osa menor y la es donde está allá ah no es un teléfono de comunicaciones los teléfono de comunicaciones mantienen una hora alrededor de la tierra no puede un teléfono de morir o dos si a veces a mí no bien entonces esto es sintético lo que nos planteamos en el grupo de investigación de la ministra Palapa de investigación en la relación en ciencia para tratar de empezar a aplicar cuestionarios a los chicos de la medicina siempre que sería la salud y los resultados que hemos estado obteniendo los hemos comparado con otros donde hicimos en chicos de secundaria que habían entrenado a secundaria recientemente y habían intentado al primero a preparar todos si el problema de los chicos que llegan a la universidad quizá en seis años se les olvidó lo que vivió en la primaria o quizá en tres años se les olvidó lo que vivió en la secundaria y cuando llegan a la universidad ya no se acuerdan cómo se llaman los emociones de la universidad no lo que observamos es que no importa si aplicamos el cuestionario a chicos del primero que acaban de terminar el tercero secundario o a chicos que están en el primero o segundo año de la universidad resultamos con el sistema de la universidad llama la atención que esto es el aplicamiento cuestionamos sobre seis aspectos de física en particular algunos de mecánica de termonimática pero nos llama la atención que mientras que muchos el porcentaje de acierto es muy bajo el porcentaje de identificación del concepto es muy bajo menos del 50% salen masa lo recuerdan la mayoría 70% más o menos el 50% recuerda la energía calor y la ley de conservación el Big Bang lo recuerda más del 80% está tan claro no explicado o será influencia externa ¿cuáles son los programas de medicina populares en los últimos años? de bandera están los medios influyendo en la educación eso está muy bien documentado y no de ahorita mencionado yo la ecografía efectivamente hemos encontrado todavía en algunos planes y programas estudios y en los materiales correspondientes se mencionan algunos aspectos de astronomía pero demasiado descuentos y sin relación con los aspectos físicos es decir la educación en ciencias está deslumbrada sin embargo el colegio de bachiller le conoce a la ecografía como una ciencia la incluye dentro de su marco de educación en ciencias cosa que más se hace en educación básica la tiene el programa de la CED en educación básica está en la ecografía de tipo económico se ha reconocido mucho en la ecografía física será porque estamos en la época de los tecnócratas de Chicago dicen que economistas y este programa de física de los temas principales de física sintéticos de los tres cursos de física en el coche sin embargo se menciona lo que da origen a lo que ahora nos permite explorar el espacio y entender cómo funciona que son los principios de la mecánica clásica ¿bien? un poco se quiere abordar en los cursos de ciencia y tecnología pero también queda muy por encima muy superficial digamos no lo vemos ya de la actualización de la información la actualización la información astronómica o en materia de astronomía actualmente cambia cada semana cada semana simplemente hace unas semanas dos semanas ya ya pasamos dos semanas los resultados definir de la sonda que dio la nave de la ciencia europea que pasó con la NASA al cometa Chui yo creo que el nombre largo nunca me sale Churimo que era Misenco si me salió demostró o más sugiere fuertemente que el agua de las cometas o al menos la Churi es distinta isotógicamente al agua de la tierra recuerden que uno de los modelos de explicación del origen del agua de la tierra más aceptados hasta así poco era que el agua que era de origen metálico actualmente los resultados definir junto con otros otros de la miniatura hay unos resultados alternos que han encontrado evidencias que efectivamente pudiera haber más agua debajo de la parte superficial de la ciencia terrestre en la parte donde está la actividad de los mantos principalmente pudiera haber agua mezclada que podría haber sido la misma que dio origen al agua superficial en la tierra es decir el conocimiento astronómico se está renovando diacopía por otro lado en otros tiempos era más común que estos temas llegaran a los medios y de manera apropiada si quieren de manera en la cual se buscaba atraer el interés de los niños pero este es el misterio para niños artesícal ingeniero artesícal era una novelista a octubre de 2001 de 2010 de las novelas juegos también su trabajo era prohibido obviamente en diferentes medios y no solamente su gente tan exitosa en los medios de comunicación y de entretenimiento como Walt Disney fue un gran promotor de la astronomía en sus programas de televisión en sus películas y por supuesto en sus parques y ese tipo de trabajo se sigue haciendo por ejemplo en Europa por parte de las agencias nacionales y sociales hay concursos orientados a los niños incluso por colaboración de Disney de Disney que sigue vigente en Europa incluso en otro que tenga el parque París bien bueno lo que por igual no sea en México es un dibujo hecho con una niña donde dice ahí está muy borroso hay actividades hay concursos para niños hay materiales educativos en español hechos por la quinta en Europa que hay más distintos en Brasil creo que es un desperdicio y los niños están motivados esta fue junto me la enviaron un amigo de la de la casita de la Cintia me invitaron a una charla sobre Copérnico precisamente aquí están viviendo de Copérnico y vean lo que hay ahí niños era una charla sobre Copérnico sobre si son las que no vi en Copérnico en una charla vamos a decir que yo inicié que no lo aprendí que para la de hoy sí y no ninguna es me he topado por la gran sorpresa de que frecuentemente en las charlas que me invitan a hablar sobre temas de astronomía no falta al menos un niño y además son los más preguntones la última charla que les voy a dar también una segunda parte la de Copérnico había un niño que de hecho ya me tiene hasta mareado yo mareado estimulado ya ya no saben y yo contestarle de tal y sabes que no sé bueno y eso no es nuevo los niños siguen vistiéndose de astronauta o de bueno ya también se dicen de bioquímicos esta es una imagen de principios de los 60's en Estados Unidos y esta es una revista la revista Chinango esa imagen es como de hace 3 años más 6-4 años en la revista Chinango se les ha aportado y esta frase se la tomé a Bill Tyson que en particular nunca ha visto a un niño un niño de 8-10 años que diga yo quiero ser investigador a una de la de la del Instituto Nacional de Salud no quieren ser astronautas o quieren ir al espacio o quieren hacer coentes o satélites incluso ha sido caricaturizado pero no en el sentido de que se mofen de él siento que hay un nene ¿no? ya nos llevamos a tener a los cómics porque es de los niños y es una forma de motivarlos pero además estos son cómics cuando están personajes ficticios abordan temas de manera bastante ya dejo de serie en el sentido que están bien tratados están bien hechos hay muchas formas en las que podemos difundir conocidiéndonos solamente las aulas o quizá enriquecer de las aulas otra es siempre a los niños de las escuelas los mandan a los museos a las exposiciones bueno en esta palabra hemos estado trabajando lo más que podemos en el caso que tenemos a respecto disponibles con la colaboración incluso de instancias de gobierno de su propiedad esta exposición la tuvimos entre noviembre y enero de 2012 la invitación original que nos hizo el metro fue a tener la exposición durante el mes de noviembre nada más es todo tres meses y cuando fuimos a recogerla no nos dejaban de recogerla no déjenla de pronto ya venía la exposición por parte del colegio bachiller por cierto entonces tuvimos que desarrollar la ventana esta es una de varias ciclos de charlas que organizan nuestra economía precisamente en la ciencia de la universidad esta es una de sus colegas de esta palabra que las programas también me han invitado es una forma en la cual podemos contribuir a llevar a complementar lo que falta en las escuelas lo idóneo sería influir en las autoridades para que mejoren esos planes de trabajo en el estudio eso sí porque además todavía podemos ver el cielo todavía podemos ver el cielo ahora estamos pasando la dice pero cuando no podemos estar en la vida ya hay ya hay esto es otro medio de Tateorco y se ve ahí la constelación de Tauro es escúpiter acá se ve Orión se alcanza a ver suficientes constelaciones sin decir usted demasiado limpio lo que no pensamos a ver es la vía de Marcos es de Marcos es una forma que también podemos jugar para entretener a los chicos y aprender reproducir y reconstruir actividades históricas esto ya son niños grandes son de la en esta palabra estuvimos recreando la medición de la circunstancia en la tierra por la Tóstenes por cierto tuvimos más error que la Tóstenes creo que Alejandria nos lleva a la granada en esta palabra bueno ok otra vez esta es una imagen de una caricatura de Disney de 1958 donde casualmente si tanto quiero y por qué lo pongo porque Copérnico comenzó por interés astronómico él era astrólogo en el tiempo el astrólogo y fue su simple curiosidad que lo llevó a tener que corregir el modelo de la y no solamente cambió a la tierra y al sol de lugar incluso al sol en el centro y movió a la tierra si Copérnico no hubiera hecho esto por cierto a lo mejor lo hubiera hecho alguien más más adelante o algunos intentos previos a estar como los griegos algunos árabes durante la primavera árabe del siglo VIII pero esos intentos no fructificaban si no fue de Copérnico porque el modificar el modelo el llegar al que realmente fue el más cercano a la realidad junto con la invención del telescopio que le permitió a la realidad cuando no es suyo como lo inventó observar que no solamente habría objetos girando alrededor del sol como la tierra de los otros planetas que por cierto esto no está contigo ni en los programas esto no está en los libros oficiales ni en los programas oficiales de educación básica debía estar cuando Copérnico descubre las estrellas medicias girando alrededor de Júpiter y se creó que Copérnico tenía razón de hecho el pastor es que lo lo castigan pero junto con esta observación de evidencia que muestra la realidad de la hipótesis copermitana y la corrección matemática que hace Kettler al modificar las órbitas de circulares a elípticas junto con algo que ya salieron los astrólogos previos pero la velocidad orbital de los planetas variaban era más rápido cuando estaban cerca al acercarse al sol que cuando estaban dentro del sol al acercarse al sol se aceleraban se parecía a la observación de gravitación que hace Copérnico la vida los objetos gravitan y se aceleran los planetas orbitan y se aceleran al más allá de que las órbitas sean elípticas eso es la base de la mecánica de la economía entonces la astronomía la astronomía fue el cimiento en el que se construyó la física y la física clásica fue el cimiento en el que se construyó nuestra civilización moderna esa civilización moderna actualmente nos permite hacer robots ya se han de veras o de caricaturas nos permite pensar en viajar al espacio a las estrellas ser astro o cosmo o como lo llaman tayronauta los chinos como lo llamaríamos los mexicanos no sé puede ser maya puede ser návago en otomi como muestra de manera alegórica la película de disney otra vez se trae para eso es también la pintó bien esa película o incluso a mi casa como la de Starboy cultura japonesa de el origen del manga esa es una cuadra también pintada por la similidad y ese es el cimiento con el cual podemos construir mejorar las necesidades desde los primeros más básicos hay que influir o tratar de influir en las autoridades y eso requiere conocimiento y actividad o no actividad buscar pasar pasar la información buscar canales a través de diferentes medios pueden ser en el educativo pueden ser en el educativo he tenido la oportunidad de trabajar con las comisiones de psicología del senado de la Cámara diputados y con frecuencia escuchar y con frecuencia al tiempo no es fácil toma tiempo en muchas constraciones pero es posible y lo podemos hacer mejor desde las universidades pero lo primero que tenemos que hacer es otra vez como les digo invitar a la gente a mirar a la ciudad si eso lo podemos hacer siempre que no estemos a un lado viviendo como el día de hoy gracias no sé si haya preguntas preguntas comentarios que haces gracias